El siguiente día 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 Se fueron a descansar el fin de semana en la playa Costa del Sol Al regresar se fueron con una semana de permiso para estar con sus familias Eran casi las 7 de la noche del 11 de noviembre de 1987 cuando el coronel Rivera Aguilar salía de su casa en su casa en su vehículo a hacer algunas diligencias personales al llegar a la esquina de la cuadra de su colonia quiso hacer el giro a la derecha para salir a la calle principal De repente le atravesaron un delincuente en la cabeza en la cabeza de su puerta y colocó los brazos en el borde Lo cual ya no le dio tiempo de reaccionar de sacar la pistola que tenía debajo de la pierna Un segundo delincuente estaba al otro lado del carro a unos dos metros de distancia Y un tercero era el motorista del motorista y un tercero era el motorista que le cruzaron este se quedó en el carro Bajate 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 me vas a dar el carro le dijo una voz entrecortada y nerviosa y fuerte del delincuente que tenía en la ventana Está bien está bien le respondió el de inmediato abrió la puerta del carro y automáticamente se encendió la luz interna del carro Al mismo tiempo que los delincuentes miran para otro lado el doctor Rivera realizó un movimiento hacia atrás tratando de sacar la pistola Tranquilo tranquilo tened cuidado le dijo una voz del delincuente al otro El coronel al no poder sacar la pistola hizo otro movimiento hacia atrás y con las piernas para ocultar la pistola Pero al ver que el delincuente que tenía por la ventana le iba a disparar le pegó con sus manos en la pistola Al mismo tiempo que salió el disparo la bala entró por la barbilla salió debajo de la misma entró en el pectoral derecho El plomo agarró una rara trayectoria al impacto lo tiró contra el asiento hacia atrás y de rebote cayó contra el timón quedando inmóvil sobre él De inmediato los delincuentes se gritaron uno al otro abrí la puerta rápido y lo sacas Jalalo 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 sacalo rápido le decían Lo bajaron en el piso se subieron rápidamente al vehículo y se retiraron a toda velocidad El coronel se levantó con mucha dificultad y se encaminó tambaleando a su casa que estaba a unos 25 metros Al llegar salió su hija mayor Priscila y muy asustada lo acostó en el sofá con un poco más de tranquilidad Se vio las heridas entonces supo que tenía dañado un pulmón Se selló para no causar ahogamiento de inmediato y le dijo a su hija Saqué el otro carro le dijo y me llevas al hospital Ya lo saco le gritó ella y se fueron rápido Para su suerte el hospital estaba desarrollado como hospital de trauma de guerra Al llegar se activó la alarma lo pasaron a máxima urgencia En el instante que lo acostaron en la camilla comenzó a sentir dolor Pues puta me dañó el estómago ¿Qué le pasó? le preguntó el médico Me acaban de pegar un balazo Me entró por el tórax y no tengo orificio de salida me duele mucho Puta necesitamos sangre de inmediato Una radiografía llamen al cirujano y al anestesiólogo Ordenó el médico La reacción del hospital era muy afortunada y efectiva en esos años Después de la operación el doctor Reyes Ruiz le informó que la bala le perforó el pulmón El hígado y la pared del estómago Le pasó rozando el intestino Se quedó una semana en cuidados intensivos hasta que se estabilizó Salió del hospital después de casi tres meses Unas semanas después estaba listo para continuar con las labores en el hospital militar Y con la selección con sus aputados que tanto cariño les había puesto El siguiente año en el mes de septiembre del 88 También participaron en el campeonato mundial de aputados realizado siempre en Estados Unidos En el cual revalidaron el título de campeones mundiales Resultando con un segundo año consecutivo campeón Goleador Juan Pablo Guardado Del destacamento militar de ingenieros con 37 goles Y como portero menos vencido Carlos Heriberto Franco del Viribelloso Después de ese campeonato varias organizaciones se entusiasmaron y los invitaban a jugar En diferentes lugares del país En una ocasión los invitaron al estadio de Cuscatlán A ver la selección de fútbol que participaba en la eliminatoria del mundial Cuando los jugadores no hacían bien las jugadas La afición molesta le gritaba Mejor metan a la cancha a los aputados de guerra Al día siguiente en un periódico salió el comentario de un aficionado que dijo Estos jugadores que les falta pierna o un brazo Juegan mejor que estos que están completos Quizás para que jueguen bien deberían de quitarle la cabeza Todos los años que realizaban torneos de fútbol Y amputados en la primera brigada de infantería El cual servía para entrenamiento y preparación física de los participantes Y para que el profesor Pacheco seleccionara los mejores para su equipo Ya que por diversas razones Siempre algunos de la selección ya no estaban para lo cual había que tener sustitutos Fueron a participar en septiembre del 89 por tercera vez Al torneo mundial de fútbol de amputados Siendo la sede siempre Seattle-Washington Y quedaron campeones nuevamente A su regreso recibieron muchos reconocimientos Uno de ellos es que la Dirección Nacional de Correos Emitió una estampilla Tomando como símbolo al campeón goleador de este torneo José Melgar Maravilla Conocido como Rambo La cuarta participación mundial de fútbol No fue al mando de la delegación del coronel Rivera Aguilar Por varios inconvenientes internos En este campeonato ya no pudieron mantener el liderato de ser los campeones Fueron subcampeones Al regreso varios jugadores lo fueron a buscar para pedirle que regresaran Sintieron que el cambio de mando les había afectado Y que por eso no habían revalidado el título de campeones Ya que el trabajo y la confianza era muy diferente El coronel le respondió que su tiempo había pasado Que se sentía satisfecho con lo logrado Y que ellos tendrían que seguir Seguiremos siendo amigos Y que estaba siempre a la orden de ellos En esos años que el coronel Rivera estuvo con la selección Se le acercó uno de los seleccionados Y le llevó de regalo una pintura Un cuadro con un dibujo pintado por él mismo Buenos días mi coronel Le quiero hacer un regalo Buenos días hijo le dijo ¿De qué se trata el regalo? Le traigo este cuadro Esta pintura Quiero que lo mire bien Y me dice que ven El coronel le da su impresión Después de ver la pintura Por unos segundos Le dijo Más o menos pero no es eso Este que está amputado soy yo Como soy campesino Tengo mi tecomate Y estoy en el campo La amputación me tiene limitado Por eso estoy detrás de ese cerco de alambre Pero con la capacitación recibida Aquí tengo una salida Por eso el cerco está roto A lo lejos en el cerro se ve La explosión de la mina Que me quitó el pie El árbol seco es mi vida Que se va marchitando poco a poco Esta pintura tiene un gran mensaje Para el coronel y doctor Rivera Aguilar No es cualquier pintura Por eso la tiene colgada En un lugar especial en su casa Otra de las pequeñas cosas Pero que causan gran satisfacción Es que en muchas ocasiones Que se los encuentra Los saludan Muy contentos También desde un carro O un bus Le gritan Mi Charlie Saludos Bendiciones Y no solamente a los que estuvieron En la selección Sino también Los que se especializaron En algún trabajo En Ceprofa De vez en cuando Estos guerreros Se reúnen Para charlar Y jugar En la cancha De la fuerza aérea En Ilopango Lógicamente Por la edad Ya no juegan Igual que antes Pero el intento Lo hacen bien Y lo mejor Que se lo pasan Chévere El coronel Rivera También llega A pasar el rato Con ellos Que buena amistad Se ha cosechado Después de tantas aventuras Estos valientes guerreros Amputados Que no les importó Dejar parte de su cuerpo En el campo de batalla Por mantener la democracia De nuestro país También Supieron Sobreponerse Psicológicamente Después del dolor Y el sufrimiento En el momento De la lesión Y en la larga recuperación Pues como dice el dicho El que es perico Donde quieres verde Ellos fueron A poner en alto El nombre De nuestro país Que tanto quieren Y lo demuestran Ante muchas adversidades Ante todo pronóstico Fueron a ganar Por eso Se trajeron Tres campeonatos Consecutivos Y un subcampeonato En algún lugar Leí un pensamiento Que más o menos Dice así Dios le da mejores batallas A los verdaderos guerreros Con ellos Quedó demostrado Que el salvador Existen Excelentes guerreros